Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. ¡Hey! Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Nosotros somos... ¡El choucero! Raramente, no existe una palabra. Rara vez. Rara vez, ¿no? Sí. Extrañamente. Extrañamente. Este, andamos, yo ando con suéter en San Pedro. Sí. Y quería agradecer al crew de New Vera, que acaba de entrar al choucero. Muy bien, buena onda a todo el crew. Y qué bueno que... ¿Y su borra? No, es que se sabe, me va a estorbar aquí. La mollera. La mollera. La mollera ahí se me va a hundir. Bueno, señores, hoy tenemos un invitado muy interesante, exótico. Está mamado. Y no hay deuda. Y no hay deuda. Y pues lo quisimos agarrar solo, ¿ah? Sí. Sí, sí, sí. Porque tiene más que contar, pues. Ah, va. Tiene más que contar. Solo uno se abre mejor, va. Sí, 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 para contar las cosas. Sí, por aquí. Con ustedes, uno de los hijos de Morrazán, hoy en la casa, J.D. Ay, bien, ahí la gente. Está vuelta loca aquí, güey. Y perra que es, imagino, no le pago. Y la... Y el detallito ahí para... ¿Qué? ¿La niubera? No hay... No hay sobra. Pájeme ahí, pájeme la malita ahí, para que ponga una. No, 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 me lo vayas porque me peiné. Mira, hasta malita compré, güey. ¿Y quién fue el del detalle? ¿Gasú o Chelin dijo, le vamos a llevar algo ahí? Igual quiera ahí. No, 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 no. Están todas mozas, pero... ¿Dónde está? Ey, pero... ¿Vos crees que le va a quedar una gorra plana? ¿Vos crees que le vas a poner una gorra en ese peinado? Es como Johnny Bravo, pero... Ahí está, bebió. Fíjate que gorra plana no uso. No uso. Pero si uso... Si usa gorra. Gorra con... La... 49, ¿cómo se llama? 940, algo así. Algo así, algo así. Es la que vos compraste. Sí, sí. Ok, miren, loco, gracias por estar en el podcast. Bienvenido. Bienvenido. Lo que me da este man que huele rico. Y puedes por una razón. Ajá, ajá. Porque soy especialista en ese peinado de las lociones. Fíjate que tengo ese talento para oler. Esa característica me regaló Jesucito, fíjate. Jesucito. Loco. Y me cae bien, me cae bien. Y yo... Y yo... Y yo como... Y yo como... Y así. No, no. Perfumes. Perfumes, perfumes. Pero bueno, todo el mundo te conoce, obviamente, ahorita por el auge, por todo el impacto que tienen los hijos de Morazán. Sos como... Con el pasar del tiempo, pues, obviamente, tu perfil es como el tipín. Ajá, el sol. El fresa. El fresa. Ajá, el fresa. El fresa. Te piché, te perdí o no hay cacería. Ajá, huevo, huevo. Este man no le echa agua al champú. Sí, este man... Ajá, huevo. Este man... El esloga de este man, el que perdona murió en la cruz. Uy. No, no. Ese es aquel. Ese es aquel. Es aquel. El ajudo, el ajudo. Es Benz. Ajá. Es lo que te digo. Sí, entonces, es bien, interesante, ¿verdad? Y cool porque cada uno de sus personajes en la parte del merge los representa a cada uno de ustedes. Exactamente. Entonces, bien, 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 bien interesante. Pero bueno, antes de todo eso, vos sos de los que también nació en medios de comunicación, así como Fanconi, así como Zúñiga, así como Chaval también. Sí. Pero, ¿cómo fue tu inicio? Fíjate que empezó en tele, cuando en aquel momento fue Dios en esa costa, con Coque, que me invitaron a hacer un programa de fútbol, se llamaba Amigos del Fútbol, y se transmitía en Todo Deportes, en el canal de Todo Deportes. Entonces, ahí empecé en ese feeling y fue algo bien natural, con Marcucci también, que estaba en producción, con Alberto. Entonces, ahí empecé en tele, luego pasamos a radio, que estuve en redactiva y musiquera, también un programa de fútbol, y ahí es donde me empecé a llevar más con Fanconi. Luego, en shows, pues miraba a Chaval de Lejos, como era el DJ, y a Zúñiga, pues en eventos, en Machacas, es que nos mirábamos. Pero, entonces, ¿tu pedo es el deporte, entonces? Fíjate que me gusta más practicarlo que hablar sobre el fútbol. ¿Qué informar? Sí, por ejemplo, si me haces una pregunta de Liga Inglesa, no sé, y Liga Española, pues Madrid y Barça, y por encima, pero rigioso sí soy. Ok. Entonces, ahí. Bueno, entonces, viajemos un poco más al pasado, entonces, porque es bien interesante, porque vos empezaste, me estás diciendo que empezaste con el tema del contenido deportivo para radio y televisión. Sí. Pero es que realmente no es lo que te apasionaba. No, me gustaba, sí, pero no es. Pero no era tu pasión. No, no. Antes de eso, ¿cuál era tu plan de vida? O sea, ¿te graduaste del colegio? ¿O qué tipo de adolescente eras antes de que entraras a todo esto? Fíjate que sí, me gradué de la escuela, el colegio, universidad, y nunca ejercí, porque fue licenciatura en finanza y contaduría pública. Nunca ejercí, porque ya estaba en medios de comunicación. Pero, o sea, si te tocara ejercerlo, perfectamente. ¿Es bueno con los números o negativo? Me encantan los números. Me encantan los números. Solo que recordar que eso de contabilidad, pues, son procesos y tienes que... Fórmulas y todo el pedo. Ajá, y a como yo estudié ahorita, ya tú es computadora. Yo estudié con unas hojas verdes que yo tenía en tinta. Agarrar el único, pues, una regla. ¡Tra, tra, tra, tra! Claro. A la vieja escuela. A la vieja escuela. Por la madera de hacha. Es que yo tengo 35 años. Uy. 35 años. 35 años, entonces yo estudié... ¿Vos sos el más joven o el más viejo de todos? No, yo soy el mayor. ¿Vos sos el mayor? Sí, de todo. Y me pareces el más chavalo de todos. El más chavalo. Es que son decisiones de vida, vos. Aquellos eligieron el desvejo y los vicios. Yo elegí el ejercicio. ¿Qué más cansados de la vida? Eh, qué bueno. Los han usado. Es la vida. La vida. La usala también, ¿verdad? Bueno. También, también. Vean, pero... Sí, va ahí. Ok. Te grabaste del colegio, todo ese rollo. ¿Por qué estudiaste contadoría y finanzas? ¿Me diste? Sí. Ok. ¿Por qué estudiaste eso? Es que los números siempre me gustaron. O sea, ¿dónde te mirabas vos? Hablando académicamente, o sea, como profesional. Trabajando en un banco. En un banco, una empresa. Eso es lo que me esperaba. ¿Y cómo se te cruzó la radio en ese pedo? O sea, ¿en qué momento vino alguien? Es que es lo que te digo. Fue en medios de comunicación. Yo estaba tranquilo en la casa. Me llama Coque, y Dios en esa costa. Y me dicen, fíjate que tenemos un proyecto que se llama Amigos del Fútbol. Es hablar como Chiringuito, que es así, bien relajado. Ajá, pero ¿dónde te vieron? O sea, no van a decir como, ¿qué pedo Chiringa? Marcó un número y el primer más que conteste le da muy chamba. No, porque yo cantaba, acordate, de Trifonia. Entonces ahí conocí a Coque. ¿A qué? Y por eso conocí gente de medios. Tuve dos éxitos mundiales. ¿Cuáles? No, no. En realidad, pero sí nacionales. Linda Princesa y me enamoré, sin darme cuenta. Linda Princesa fue con DJ Allen. Es cierto. Y por eso conozco a Zay, conozco a toda la gente de Radioactiva, luego a la gente de W en aquel entonces, y todas las radios. Fue porque andábamos en gira de medios. Cantante. Cantante, pero, man, está revuelto. Es una sopa, ¿eh? Es solo un mondongo. Yo tenía 17 años cuando empezamos. O sea, tú, espérate, entonces, ¿regresemos más atrás entonces? Te estoy diciendo cuando... ¿Vos querías ser cantante entonces? Ahí, exacto. Ese es el pedo. Rapero, ahí empezamos. El verdadero, o sea, tu verdadero flow es que querías ser cantante. En aquel momento, 17 años, ¿me entiendes? Entonces, grabábamos en un software que se llamaba Acústica Mixcraft. No sé si ustedes lo usaron en algún momento. Yo lo escuché. Bueno, y bajábamos las pistas de Ares, de esos lugares, y ahí grabábamos. Con más pegadas que Ares quemaba. Con los cortes. Exacto. Entonces, y grabamos la primera rola con el glicano, y por eso conozco a la gente de Radio y todo. Y luego de ahí es que conozco a Diógenes, que trabaja en Tele y Coque, que me hacen invitación para el programa este. Ok, entonces, ok, mira, aquí estamos descubriendo un tamal, ¿me entiendes? Hablemos de tu etapa como artista, entonces, como cantante. Joven artista. Como joven artista, como una joven promesa, ¿me entiendes? Como joven promesa, ¿qué te pasó? ¿Por qué te saliste de la música? Fíjate que en aquel momento, como tenemos 17 años, y grabar ya era caro, ¿me? ¿Cuánto costaba una producción? Era como 8 mil pesos, 8 mil lempiras. Te estoy diciendo, hace 18 años. ¿Qué? Muchos de ustedes ni habían nacido. Muchos de lenguas cantantes. Ajá, 22. Cuatro años tenía. Cuatro años. Y yo andaba en la ceiba grabando con el glicano, ¿me entiendes? Y un billete que obviamente puso una parte el papá de CJ, otra parte de Coque, otra parte de mi mamá y yo, ¿me entiendes? Entonces, ahí empezó como hobby. Luego la rola le gustó a Alan y a Sai. Y Sai nos dice, bueno, podemos hacer algo en serio. Y Alan grabó. Y la tiramos a Redactiva. Y pegó. Entonces nosotros, bueno, pues sigamos. Pero empezó como hobby, o sea. Pero ganaste algo siendo artista. O sea, ¿tenés algún recuerdo de algo que ganaste siendo cantante? ¿Alguna machaca? Fíjate que ganamos, ¿qué? 3 mil lempiras, por mucho. Con dos shows que hicimos en Tegucigalpa, Estudio 54. Se llamaba Jadí. Ey, pero esa era disco gay, ¿qué pedo? No. No, no, no. Bueno, no sé, no sé antes. No sé, no sé en ese momento, pero ahí andaba todo el mundo. Pero a mí me pagaron. A mí me pagaron, pues. ¿Y qué puedo? Ajá, güey. No, pero ahí fuimos a cantar dos veces en O. Y estuvo bien cool. Ahí fue donde tocamos tablita, porque antes eran las radios que te decían, ey, cantá en mis eventos y no nos suena tu rola. O sea, ya lleva uno. Estabas amarrado técnicamente a... Ellas eran aquellos tiempos. No era de suena historia. Compartí el link. No tenías que ir a la radio. Esperabas dos horas para que te atendiera el locutor de turno. Le llevabas churro, fresco, todo. ¿Cuántas canciones hiciste vos? Bueno, nosotros grabamos como Trifonia como una 10, 12. Ajá. Pero que salieron dos. Si ahorita acordaste de tu favorita y tirame un flow. No, no, es que no me acuerdo, porque fue hace 18 años. Y el que el pedo es que el corista era CJ, el turco, no sé si lo conocen ustedes. Ajá, sí, sí. Que está conocido de morazón. Bueno, él es el corista de nosotros. Entonces, el de la voz bonita es él, pues. ¿Y vos qué hacías? ¿Vos rapeabas entonces? Yo rapeaba. ¿Tirame cuatro libras? ¿Sí te acordabas, maje? ¿Sí te acordabas? No, maje. No, maje, pero es que el pedo, no, no, porque era reggaetón, era reggaetón. Bueno, ahí está. No, maje, es que no me acuerdo. No, maje, si te acordabas, loco. Déjame ver. Maje, porque es una rola que nos dio 30, ¿cómo se llama? Reproducciones en Spotify, está pegada. Está pegada. No, no, pero es que no me acuerdo, porque el coro sí me acuerdo, pero lo cantaste a CJ, pues. ¿Pero cantaló vos, pues? No, maje, guay, después me van a ver el clip ahí, me van a rebanar. Loco, pero es que alguien hizo coito con esa rola y gracias a vos tengo a mis hijos. Un buen embarazo. Qué horrible. No, pero eran rolas románticas. Te ationa, pues. Es que quiero escucharte, loco. No me acuerdo. Aquí puedes conseguir un nuevo fan. Me imagino. No, 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 no me acuerdo, maje. Imagínate, de 30 a 31 pasa la rola. No, no, se pegó, se pegó, maje. Sí, se pegó, se pegó. Hit mundial. Me acuerdo del coro, pero no voy a sonar bien. O sea, el que sonaba bien así. Es que no importa, lo importante es hacerlo. No, te mames, te mames. Ya sé yo y me va a cortar. Mira que ya está riendo, ya está cortando los clips. Loco, es que ¿qué te cuesta, loco? Mi perrito McLovin. Mi perrito McLovin. Ajá. Vaya. Retomamos el tema. ¿Cómo hacía la canción? Linda princesa es. Era así tan bella, en mi mente solo existe ella. Este es poeta, oye. No, eso lo escribió el CJ. Ah, el CJ. Sí, yo decía, es que no me acuerdo. Eh, pero sí era, era feeling romántico. Yo me acuerdo que, que hicimos, incluso una que se llama Más que un Amigo, pero como el feeling era bien guitarra, bien Rakim Enkenwai, y en aquel momento lo que pegaba era, sin bandera, era, era, era más Ramón Finquilas, que salía con cosas más agresivas. Ajá, que es As, ok. Salía con lo otro, exacto. Entonces salía con. Uy, acá por lo otro. Exactamente, nosotros salimos con algo más pop y. Más chico pop, no pop. Totalmente, totalmente. Cuando salió niño pop. Ajá. Es que me está tirando a mí. No, pero después me di cuenta que era el balón. Ah, bueno. Pero sí, o sea, era un momento diferente en la música nacional. Y con las babies en ese lapso de tiempo artístico, ya que era romanticón. El rollo es que hicimos videos, solo una vez hicimos videos. O sea, a la gente le gustó la rola, pero podía estar al lado y no había quien era. ¿Este en YouTube? ¿El qué? ¿El video? Sí. ¿Cómo sale? De la que hicimos videos se llama Será por Ella. Será por Ella. Que le damos con Genio de. De MC Productions. De MC Productions, exacto. Fue para el disco de Genio. Ah, muy bien. Ah, hicimos tres, sí. ¿Cómo sale en YouTube? ¿Será por Ella? De la, de la. Trifonia. 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 ¿Por qué Trifonia? Tres voces. Éramos tres. No, es que eran. Es que era el hombre, el más creativo. Era creativo, ¿verdad? Como tres, pues, tres. Y el hombre lo puso Yoki. Era un rapero aquí de San Pedro. Buenísimo. El talento ahí quedó. Es un ingeniero civil, creo. ¿En serio? Sí, no, era buenísimo. Buenísimo. Pero ya no. Y en el momento que ustedes se desintegraron, este, fue porque cada, o simplemente se desintegraron con el tiempo, nos volvieron a reunir. Sí, fuimos. No hubo un rollo. Fuimos perdiendo rigios. Fuimos perdiendo rigios. No mirábamos billetes. Entonces, aquel ya, pues, empezó con su carrera universitaria. Yo también. Coque ahora es cristiano. Entonces, como que cada quien siguió en su mundo, pero nos llevamos súper bien. Siempre. Ok. Siempre, siempre. ¿Cuánto tiempo pasó para que ahora sí cayera la llamada? ¿Me entendés? Fíjate que fue como unos tres años después que me llama Coque, me dice, más, hagamos un casting. El casting fue grabar un video ahí, narrando un partido de FIFA. Y yo ni narrador era. Yo solo lo que decía era, le seguía la corriente a Diógenes. Porque ser narrador es un feeling aparte. Loco, ser narrador es un otro 20 pesos. Ay, yo no, yo no, yo no le metía. Pero sí sacaba buenas conclusiones y entendía algunos términos de fútbol. Y con eso no. ¿Con los tecnicismos te salvaste ahí? Sí, algunas cositas y ya. Y más que todo, con lo jovial de ser frente a cámara y que nunca me dio pena. Pero yo siento, yo siento que no debería de dar una, ya que no cantaste, una demostración, hay una narración ahí de partido. Es que yo no narraba, yo era el comentarista. Es como el comentarista, aquel narra y este dice, no, es que tú acabes cuatro veces en Honduras. Ajá, es que es el otro regalo. La llevamos a aquel, la llevamos a aquel. Y la llevamos. Esa es mi chamba. Esa es tu chamba. Y ya después, ya se hizo el programa con los segmentos y ahí sí. ¿Y siempre fuiste metido al pedo del gimnasio o al deporte? ¿O alguien te dijo que media libra, ahí como este? No es que hay una foto turbia ahí. Mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, cuando te miraba ahí todo flaquinía, decía, pobrecito mi hijo. ¿En serio? Ahí me dijo, ella fue la que me enganchó a entrar al gimnasio. Pobrecito mi bebé. Porque mi mamá siempre ha sido bien también de gimnasio, de hacer ejercicio. A mí me encantó el fútbol, el deporte, la atención, vólibol, todo. No era bueno en todo. Más, lo que sí me gustaba y yo me consideraba que jugaba más era fútbol. Y pues ahí me quedé. Pero en el gimnasio fue ya después por cuestión de sentirme mejor. Porque estaba muy delgado. Yo mido un 82 y pesaba 140 libros. Eras como el Capitán América antes de ser el Capitán América. Antes de la inyección. Antes de la inyección. Oler a nariz. Así es. Oler a nariz. Ah, bueno. Y rata. No, que nada. Bota. Bota, digo yo. No, pero así fue. Así fue el fútbol y luego el gimnasio fue gustando. Y mucha mala te critica al inicio. Oye, ¿para qué vas al gym? Vas a desaparecer. Que no es qué. El rollo es seguir con tu meta aclarado. Baja, perro. Y le fui metiendo. Ahí está. Lo que le dijo usted. Ey, pero vos empezaste. Yo estoy amigo. Con cinco libras han hecho pija, pero ahí anda. Ey, pero así es comienzo. Así es comienzo. Ahora corro también. Ahí vamos. Y ¿sabes qué es lo delgado? Que llegué al gimnasio y ves uno más ya animal levantando y uno al lado. Aquí, guay, guay. Pero así es, así comenzaste. Toca, toca. Y aparte de que obviamente tu mamá te dijo que eso, pero ¿eras inseguro con algo de tu cuerpo? Fíjate que no, obviamente estaba el bullying de más, que delgado, de más, mira los bracitos de este más. Pero nunca, nunca es algo que me bajoneaba. No me gustaba que me rebanaran. Entonces, no me bajoneo tanto. Yo creo que antes no éramos como tan sensibles a eso. No existía la palabra bullying. No existía el bullying. Sí, solo te rebanaban y apretar y rebanar de regreso. Sí, es que si no rebanas, pues maje. Y si te afecta, entonces haces cambios para que callarle la boca a todos, que te sirva de combustible. Eso fue lo que hice. ¿Cuánto tardaste de pasar de cero al cero por ciento de músculo a tener ya el cuerpo? ¿Cómo decís? Ajá. Exótico, estoy pretty. Me he convertido en hombre. Ser varón, yo ser varón. Yo soy varón. Fíjate que como nosotros delgados, cada gramo o cada librita de músculo se nos va anotando. Entonces, a los seis meses, al primer mes vos ya estás anotando. Tres meses, ya vos decís, la ropa te queda distinto. Y a los seis meses te comienza a anotar la gente. Entonces, voy a decir, de aquí no paro. Pero seis meses ya es un tiempo, no como caracolitos, que se mamó tres, ¿cómo se llama? Anti, pre-entreno, se lo mama como que fuera agua, ¿va? Ahí anda tomando. No, pero luego va una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí, y hace toda rutina, ¿va? Y grabe historias para subirla. Solo hay que cambiar el short ahí en la página para decir que es diferente día. Saluda ahí a caracolitos. Saluda, caracolitos, te queremos. Caracolitos, el influencer. Eso es cierto, lo que dice JD, compañero, que uno ya va cambiando. Yo era de ese, ahora oye, me acompañó. Ahora es ese y medio. Es ese y medio. Ahora es ese y medio. Este es malo. Este es malo. No, pero es lo que te digo, vas a ir notando el flow y como somos delgados, entonces lo que te digo, cada cambio se trae, uy, uy, y este bíceps, qué pedo. Y como hay bajo porcentaje de grasa, se nota más. Un día que no comas, estoy en furia. Estoy mamado. Tres mil, papá, y te pones mamado. Tres mil. Sí, y después le va a agarrar el gusto y ya estuvo y te fuiste. A huevos, sí. Este mal le está metiendo, le está metiendo, le está metiendo queso. Y vos, y vos, no te llega. Pero yo me hice una lipo, pero dije, me fue, a ver donde se hizo un perro. Desapareció. Ahora no fue inversión, fue gasto. Sí, fue gasto, más. No, ahí voy, pues, perro, yo tengo tres, dos años y voy, pues. Yo lo puteo al compañero. No, ahí voy, le hago huevos. ¿Sabes qué nos afecta bastante? La viajadera y que comes donde sea. A huevos. Eso no nos revienta. Eso no. Jode, jode, jode. Jode bastante. Ahorita comimos mal, pues, comimos un montón de pollo con papa. Huele rico, es una tentación, pero, pero, hay que saber elegir. Es la real, es la real. Loco, luego de que empezaste a hacer los proyectos de deporte, en medios de comunicación, ¿era bien pagado eso para vos? No, no tanto, no tanto, pero, recordad que al principio tenés que ganar, tenés que ganarte las barras, tenés que hacer tu nombre, hacer tu marca, que, que sirve, porque, a la larga, trabajas con gente muy profesional, en, en todos esos ámbitos, entonces, si lo que buscas es aprender, vas a aprender de una, porque, o sea, llegaba a Canal 11 a grabar, pero mirabas a Tavo, mirabas a, a Marcela en aquel momento, a Sammy, o sea, mirabas a toda esa gente que tiene trayectoria, cómo se manejaban, y vas aprendiendo, y te quedas con eso, y ya después viene el billetillo, solo hay que tener paciencia, bueno, en aquellos tiempos. Bueno, es que ese era el proceso de antes, ¿me entiendes? Ahora es diferente. Ah, no, ahora, si no hay billete de una, no va. Sí, y aunque no sepan nada. Y 500 seguidores, ¿no? Sí. No, broma, eso es broma. Sí. Entonces, ok, eso es algo que tienen en común, creo que casi todos los, bueno, todos ustedes de los hijos de Morazán que cuentan la historia de que primero se tuvieron que ganar el piso, a las barras, porque es un derecho a piso que uno tiene que pagar. No, vos también, pues, cuando empezaste. sí, sí, no, yo soy de esa temporada, este no. Olo, Chelin cayó parado. Chelin cayó parado, perro. Por eso mi exnovia no quería que lo sacara del podcast. Sí, está maliado. Qué hermoso el medio ambiente. ¿Cómo se llama esto? Flor y fauna. Flor y fauna. Qué belleza. Es lo que Honduras más tiene y es lo que más hay que cuidar. Hay que cuidar. ¿Cómo se cuida, díganles? Con los carros híbridos, compañero. Esa es una forma muy importante de cuidar el medio ambiente y Javal Joleon híbrido llegó para apoyar también a eso. Y usted que manejó hoy hasta acá, cuéntenos la experiencia. ¿Qué vio? ¿Qué le gustó? Mire, yo vi una de las herramientas que trae este Javal Joleon es el sistema de puntos ciegos, compañero. Usted venía tranquilo, a veces uno es volado y mire, ahí le avisa cuando viene alguien ahí. ¿Cómo se sintió con el techo panorámico? Uy, usted podía ver de todo. Mire, mire. Ahí queda viendo usted como, qué lindo es. Qué bello. Mira, Javillota, ahí está. ¿Y cómo lo mira? Con el techo panorámico. Ahí está. Lo que yo digo, pues. ¿Cómo se sintió cargar su teléfono de manera inalámbrica? Uy, sí, usted que nunca me deja cargar los teléfonos, ahí, de un solo. ¿Cómo? Se lo pone, ahí está. Se lo pone, ahí está. Muy bien. Maquinón. Y la pantalla, la manipulación de la pantalla, ahí maneja el aire acondicionado. Ahí está todo. Buenísimo. No maneja su vida porque, ¿verdad? Correcto. Y hablando de manejar independiente, ¿probó el manejo autónomo? Autónomo, sí. En las curvas, en las curvas ahí, mire, ahí en el solo, déjate llevarme, me decía. Y confía, y yo confié. No, no, en el carro sí puedo confiar, en ella no. Sí, ahí está. Eso es cierto, confía en su carro, no en ella. Ahí está. Y sin olvidar, Chele, que este vehículo no carga ahí como que dice el percolador. Ah, este no es de enchufe. Este tiene un sistema de carga llamado frenado regenerativo. ¿Usted qué científico? Explícale. Carga la batería cada vez que anda frenando. ¿Y usted frena? Porque somos pro al medio ambiente. Correcto. ¿Y si usted frena? Ahorra y carga batería y combustible. Lo que yo digo. ¿Y dónde puede comprar este carro? Usted lo puede comprar, mire, en San Pedro Sula, en la agencia exclusiva Avenida Circunvalación. ¿Y aquí en Teucidad para dónde? Correcto, en Premier Motors, en Teus, en San Pedro Sula. Buenísimo. Y mientras usted la piensa y analice, dice, yo quiero un carro que cuide el medio ambiente. Lo quiero. Que tenga este hecho panorámico. O quiero solo ir a probar a manejarlo. Ay, si usted quiere solo probarlo, usted puede ir a la agencia mientras nosotros seguimos de viaje. Sí, vámonos, vamos, porque vamos tarde. Mire, este carro se queda, Jason, no se huye. Vamos, vamos, vamos. Sí. Pero bueno, es otro podcast, pues. Es otro día. Es otro día. Es otro día. Entonces, lo del derecho a piso, nunca te, nunca te sofocaste con el ok, ¿cuándo va a ser mi turno? ¿Cuánto tiempo te pasó del paso cero hasta cuando ya dijiste ok, ya tengo mi derecho a piso y ya empiezo a ganar bien? Fíjate que lo que me servía es que no era mi ingreso principal. O sea, yo trabajé en call center y también en tele o trabajaba, di clases en la escuela internacional, bueno, pero era asistente de arte y ahí era el ingreso, ¿entendés? Entonces, ya radio lo hacía más tranquilo. O sea, no te desesperaba. Sí, nunca fue el ingreso principal, entonces yo creo que eso me amortiguaba y disfrutaba más el momento, la experiencia y todo. ¿Qué hacías como asistente de arte en el colegio internacional? En la escuela, en la escuela. En la escuela. Sí, pues está la maestra que es la que la encarga de hacer todo y uno como asistente pues se fija y le ayuda a los niños o que no, mira, esto no se pinta así, se pinta de esta manera. O sea, vos estabas ahí con los chavalos ahí, mire, no les salga del renglópe, hey, aquí el perrito. Exacto, no, se pinta de esta manera y siempre me gustó dibujar y pintar. ¿Cuánto? Dime, pero una chamba que... De paciencia. ¿Cómo fuiste a ver con esa chamba? Hasta que me llamó Coque. Bueno, todo empieza así. Un compañero del equipo de fútbol trabajaba ahí durante años y me dice, maje, fíjate que hay una oportunidad de chamba, vos me dijiste que estaba fría en las mañanas, que no sé qué. Ah, sí, bueno, te voy a recomendar, ya es el currículum y todo y así fue y me quedé. Ok, de esos dos trabajos que mencionaste, del call center y asistente de arte. Asistente de arte. ¿Cuál? Ah, sí, asistente de arte. De arte, ah. De arte, de arte. no de arte. No, ok, ok. Es así, mire. No, este, entonces, ¿con cuál, cuál es tu, cuál pones en primero y en segundo? O sea, ¿qué chamba fue como más complicada para vos? Uy, la más complicada es call center. Qué terrible, esa chamba. O sea, respeto para la mala que lo hace. ¿Cuánto estuviste siendo call centero? Mira, yo era, yo era wave zero, o sea, la primera, la primerita. No, sí, voy a decirlo de un grupo acá, pero te estoy diciendo que solo éramos 30 personas de los primeros, pero el rollo es que entraba a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana tenías que estar ahí, salías como a las 3, tenías 15 minutos para comer, luego media hora para almorzar, pero es que en esos 15 minutos, 8 minutos te vas al elevador. O sea, es un trabajo bien... No tenés que ir masticando, nomás va saliendo. Sí, eso es muy complicado para uno que es creativo, que necesita ser, que necesita estar, ¿me entiendes? En movimiento, estar sentado en una computadora recibiendo llamadas era retador. Eso le pasa a la gente con TDAH. Por cierto, ya va a usted. No haya cómo justificar. No, es que fíjate, hoy estábamos hablando, compañero, ya el TDAH, ya suéltelo, ya en todos los lados lo hice. Y a veces paja, lo peor. Uno no... Espérate, con el otro tema, de estar en call center, sabías vos, nosotros tenemos un caso aquí en el podcast con Marcelo. Marcelo lo rescatamos de las otras. Sí, para call center, fichaje. Ah, pero nunca estuviste. No, no, no. Es que el día que me conoció, le preguntamos, lo que vos estudiabas, no, diseño gráfico, ya está por grabar, ahí lo ves todo seco, todo en órbita, ya se estaba graduando, y le digo, ¿y por qué vas atrás al call center? Es que no hay chamba. Es que lo que hay. Y anda a su cámara, anda a su cámara, su equipo y todo. Correcto. Inversión. Y ahí cuando me conoció, tembló. ¿Qué? Tembló. Lloró, lloró, como cuando aquel conoció a aquel. Ajá. Sí. Ah, yo había zapada, yo había pasada. Y ahí se va a malear, ya se va a malear. No, pero Marcelo sacó, en lugar de su teléfono, sacó la cámara, y me dijo a mí, tomame una foto con Gazú, y ya después, tomame una foto con Chelín, con la cámara. Y le di chamba después. Y aquí estamos. Y aquí está, puteado para ti. Aquí estamos. Qué bien me llevo, me llevo. Pero yo digo que, no digo que todos los trabajos se respetan, porque obviamente todos tienen su grado de dificultad, pero creo que un call center, bro, es una cuestión de dificultad emocional, psicológica. Sí. Porque no es fácil, ¿me entiendes? Es bien rutinario, y en ese momento, es que te estoy hablando de aquellos días, porque ahora incluso los call centers, he escuchado que son más tranqui, porque hay más departamentos. Antes era, todos los departamentos los hacías vos. ¿Era call center de prisión ese? Es que el peor que tenía es que... Destorsión. No hay hora de salida. Mira, pague, pague. Le gané una high look, tío. Mándeme este link. Pero el rey es que en ese momento tenías que cobrar, tenías que dar promociones, tenías que recuperar cuentas, tenías que... Y tenías que aprender todas las políticas de todos esos departamentos. Ahora ya hay diferentes. Entonces, creo que es más fácil, no sé, que la gente de los call centers le dejen los comentarios a Yagazú. ¿Cómo es el flow ahora? Sí, porque, bueno, hacías todo, entonces. Es que una persona tocaba, tocaba, te tenías que saber todas las... Le decíamos policies. ¿Cuál es? Oh. Policies te tenías que dar. Policies. ¿Para qué empresa era una gringa, supongo yo? Sí, sí. ¿HIT alguna lo que era así? Sirius XM, que es radio satelital. Ah, la que saque, la trae en los carros y todo pedo. ¿Qué hora lo trae? Entonces, a la otra. Gracias por calling Sirius XM. My name is David. Porque le decía a José, te trataba... José. José. Pinche gringo, free whore. Ajá, no quiero hablar con un latino, pásame un gringo. Entonces decía, my name is David. Usaba mi sonando algo. Y como... My name is David. Sí, en inglés. Nice to meet you. My name is David. Dígale ahí, mi nombre es Haaland, pero en inglés. Haaland. Haaland. Hello, nice to meet you. Haaland, el jugador. Haaland. Haaland. Ah, Haaland. No, Haaland. Mi nombre es Flo. Albert. Albert. Alan Albert. Hello, Nunca digo el nombre. Nunca. Y yo esperando. No, yo. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Yo me llamo Andrés. Andrew. 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 My name is Andrew. Oh, Andy. Andy. Tienes cáncer, Andy. Y a Woody. Y a Woody. Loco, mira, este, ¿qué, qué, qué? Siendo crudo, y poniendo el tema de que ya la onda no es así, pero ¿cuál era la peor parte de trabajar en un call center para vos? Eso que tenías 15 minutos de break, se le dice, y 30 minutos de almuerzo, pero eso no, no es nada. O sea, eso era lo, lo más incómodo. Incómodo es la palabra que tenías y estás viendo la hora cada rato, me tengo que ir, más de cheque, tengo que ir a, y ya esa. Ni patear paz, había tiempo. No, no podías. Ni impedito. No podías, nada. Ajá, y si vas al baño, voy a ir al baño, ¿va a ir al baño, eh? Vaya. Y si te tardas, como la serie 24 segundos, clac, 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 por lo menos en ese tenía medido el tiempo, es que los gringos no andan con paja, o sí, pagan cabal, pero no andan con paja con el tiempo. Ese te iba a preguntar, de los dos trabajos, ¿cuál pagaba mejor, si el call center o el de maestro? No, es que en esa escuela sí. ¿También? No, ahí se paga bien. Está potente, pero está potente, está potente. Ahora, ¿lo mejor que rescatar de trabajar en un call center? El aire acondicionado. Sí, no, que practicar, practicar el inglés y aprendes mucho de diferentes situaciones, aprendes a vender y eso te sirve en todo momento porque te pide una marca, una machaca, aprendes a vender tu marca. Este es más hindú, este es chino, este es argentino, este es pajero. No, jamás estoy hablando de los acentos. Cuando era hindú era complicado porque... De todos los ingleses, o sea, de todas las personas que hablan inglés pero que no son estadounidenses, ¿cuál es el peor acento de identificar o de entender? Ese, el acento de la India, porque no es hindú, hindú es la religión. Hello, señor Sir Andrew, my name is Sir... Y el peor es que vos le tenías que pedir un código a veces, te sirve, tú, 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 tenías que decir T de Tomás, A de Alan para entender bien y esa era una técnica de entenderles el flow. Oíme, qué complicado. Es complicado. Y en ayunas. Hijo, y... Uy, qué clavo. Con razón se hizo mamado todas las cólenas y la fue sacada del gimnasio. Bien nutrido. Bien nutrido. Era complicado. Luego ya caíste a Canal 6. Ya a quedar de planta. Luego de eso fue lo de la radio. Luego me alejé de medios bastante tiempo y luego Coque. Y luego Coque me pegó una llamada. Y luego me llaman de Canal 6 que necesitaban un presentador para Bienvenida a la Mañana que es la revista matutina del 6. Y yo dije, ah, bueno, probemos pues belleza. Tele me encanta y tele en vivo me gusta más. Entonces, fui, hice el casting, tú te quedabas, bueno, empezás la otra semana de mole viaje y ahí estuve cinco años. Cinco años. Sí, sí, sí. Ah, probar casting de un solo, mira. No, es que cuando te llaman va fijo, pues. Cuando uno baja ahí, eh, mire, no ocupo para jetar usted. Ahí va la verga, pues. Aquí yo dejo mi CV. Aquí dejo yo el USB. No, que va, el CV ahí. Que dice Curriculum Vitae, nombre David. Y ahí con un cartón verde. Hola, mi nombre. Ey, toca, toca. Pero me sirvió y ahí, pues conocí muchas más personas del medio, contactos de, de, de gente que, que trabaja en diferentes rubros. O sea, la experiencia en Canal 6 fue muy buena. Mucho aprendizaje. ¿Por qué nunca, por qué nunca decidiste irte a Tegucigalpa a probar como a Canal 11 cuando se pasó a Tegucigalpa, Televicentro, un HCH? ¿Nunca quisiste cruzar esa frontera de, de salirte de tu confort de la ciudad como presentador y probar en otros medios? Fíjate que lo hubiese analizado más a fondo si hubiese tenido una propuesta clara, pero salió una propuesta pero ya habíamos empezado con los hijos de Morazán y ahorita no hay propuesta que nos haga movernos. ¿Por eso renunciaste a Canal 6? Sí, para dedicarle más tiempo a los hijos. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue? ¿En qué momento o en qué etapa de los hijos vos renunciaste a Canal 6 y vos decidiste, ok, este es el momento de que este pichuelo vuele solo? Y aquí ya no había nada que hacer. Fíjate que fue más con con las giras de hacer los shows en diferentes lugares que ya habían viajes por ejemplo a Dominicana, a México, entonces tenía que pedir mucho permiso. Deme permiso. Ah, pero otra vez que no sé qué y ese clavo entonces ya se toma la decisión y ya habían suficientes patrocinadores en los hijos de Morazán para poder salirme del 6 y así fue como pasó. ¿Es una decisión difícil salirte de una, escucha bien va, porque mucha gente pone la excusa de cuando vos vas a tener más de 3 años en una empresa, la excusa de la gente por la que no renuncia es que no quiero perder las prestaciones. No, eso y es real porque yo he conocido gente que tiene varios años de trabajar loco, salí tipo que no te vas a perder, no, es que no quiero perder las prestaciones. No, cuando renunciaste pensaste en eso también? Definitivamente, pero bueno, recordá que cada situación, cada familia es distinta, entonces las necesidades de cada quien son diferentes, pero como en ese momento ya en los hijos de Morazán pues teníamos la cantidad de patrocinadores que les digo, ya los shows fuera, el proyecto de las camisas, entonces sí ya como tenés ese respaldo, me salí súper cómodo, yo le dije ya el siguiente mes ya estuvo, pero las prestaciones, dale viaje, está bien, no importa, pero necesito meterle más a los hijos, tenemos estos viajes, tenemos los hijos de Morazán, tenemos estos proyectos y puse en balanza y valía la pena, valía la pena, arriesgarse. ¿Ya ha valido la pena? Totalmente, o sea, es que disfrutamos demasiado lo que hacemos, lo difícil es montar todo esto, pero ya esto, vos no sentís ni cuánto tiempo pasa, vos querés seguir hablando, ¿me entiendes? y cuando viajas y le pones rostro a los números que ves en tus live o en tus tiktoks o en tus reels, ya cuando los ves en persona, ya sea de España o de México, es una sensación increíble, hay gente que usa las palabras que vos utilizas, que dicen, hey homie, y tal vez en México te conoció alguien y te dice homito, te dice soquete, entonces eso es, y hace que valga la pena todos los días. ¿Cómo nació lo del soquete? Fue cuando yo estaba grabando un video de unos viejitos, nosotros hacíamos un papel de unos viejitos con fanco, los chistes malos, ajá, también los chistes malos, entonces en mi mente es un viejito no va a decir pender, ¿me entiendes? sino que, oh, soquete, y después soquete, y así quedó por no decir maje, por no decir tonto, busqué una palabra así y se quedó y después a fanco se le pegó y así quedó, así quedó el flow. Y varios, o sea, cada uno, fíjate que deja como la marca en el show, por ejemplo, empezar a cantar su única fue el que empezó con ese flow. Lo traía de sus programas de radio, de su experiencia de programas de la revista. Empezó a cantar el maje y luego fanco pues llevó su rola también, entonces yo ya llevaba mi rola también o me improvisaba algo ahí, una rola que me acordaba y así quedó y como chaval el queso en eso, en ser DJ y es otro pedo. Esto se facilito, le metió mambo a todo. Ayer Zúñiga comentó también de que cada uno trata de no así como forzar sino que la personalidad de cada quien sale a relucir y cada persona o fan de los hijos de Morazán se identifica con cada uno de ustedes. Total. Y yo creo que eso es parte de la magia, fíjate que todo ha sido genuino, genuinamente. Genuinamente. ¿Cómo dijo ayer? Dice Zúñiga ayer. ¿Cuántas le contaron? Genuinamente allá en Europa los fanáticos genuinamente con nosotros nos dieron abrazo, ese cariño y genuinamente a mí me gustó eso. Tren un paro. Ayer genuinamente fue la palabra de él. Es normal, entre ustedes él rebane con él. Sí, y cambia de muleta. Antes era viste, viste que los hijos de Morazán empezamos y viste que la gente le gustó. Viste que no es fácil y así se fue. Ah, pero la magia que le aporta Zúñiga eso de bailar esa energía es él. Bailarín también dijo que era. Funko, él estuvo allá en Globo y ayer nos dijo que fue ¿cómo es? Que fue un curso. No, 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 hombre, que fue bailarín de despedida de soltera. No. Sí. Hoy lo rebane. Sí. Sí. Cuando tenía mi cuerpo, cuando tenía el cuerpo él hacía bailes a las despedidas de soltera y le bailaba. En serio. Ahí se querían cazar más rápido. No, no, él decía, no, lo miraba como broma más bien. ¿No lo tomaban en serio? Es un tierno, es un tierno. En vez de poner el pisto le cobraba. Eso grababa, me pistudo. No, pero fíjate que esa magia de Zúñiga, lo irreverente de Funko porque, y Funko tiene la magia de caerle bien a todo el mundo. O sea, cada vez que habla él magia cae bien y agradable y él te puede decir una tontera, pero no te vas a enojar porque te lo dice Funko. Y chaval, pues ahí está. Chaval, ahí está. Y chaval, ¿me entiendes? Eso de que a veces cuando dice un troco, como lo dice Sergio, entonces rompe todo el, el, la armonía en lo tradicional. Ajá, ¿me entiendes? Entonces es súper cool lo musical que aporta Chaval, negociando otro pedo, ¿me entiendes? eso es un aporte de cada uno que hace a los hijos de Morazán lo que es hoy y que le gusta a diferentes personas porque te cae mal JD por fresa, te va a caer súper bien chaval o zunio. Ah, huevo. Si, si sos de los que te gustan los que estuvieron presos te va a caer bien fanco. Si te gustan las convictos está caer el perrito fanco. Un retrato hablado con fanco porque está ahí de una. Es de verdad, es de verdad. Fíjate que, qué bonito también el hecho de que vos digas de que a veces es muy importante arriesgarse, te saliste desde el canal 6 y entraba a los hijos de Morazán. Ahora, ya que hablaste de tus compañeros y todo, ¿cómo llega esa propuesta también de los hijos de Morazán? ¿Cómo es que vos sos integrante de ellos quien te llama? No, 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 no. Fíjate que fue por diferentes lados pero quien nos une es Fanconi. ¿A qué me refiero? Yo le decía a Fanco por un lado, homie, dame un programa de radio porque cuando la gente nos escucha hablar nos dice, me hagan un programa ustedes. Y yo quería agregar a Dibrasco en aquel momento porque con Dibrasco yo me llevo súper bien, súper, súper bien, los rebanes los entendemos así y le decía, homie, vamos a un programa los tres en la radio a ver qué pedo. Pero Chaval, por otro lado, le decía a Fanconi damos un podcast porque Chaval era como venía de USA y ese feeling más agringado de podcast. Entonces, Fanconi me dijo, mi fíjole, que Chaval me está diciendo que damos un podcast porque no hablamos los tres y también le dijo a Chaval, fíjate que Diby está ahí, reunámonos, nos reunimos ahí en la casa de él. La idea clara del podcast era, quería hacer un podcast, quería hacer un podcast y bueno, démosle pues y básicamente en esencia es muy similar lo que queremos hacer y nos reunimos ahí, salió lo del nombre, saludo a Javayra un caballero que tiró la idea, pues a los hijos de Morazán suena bien, nada, que estamos peloteando después y como a las horas, fíjate que los hijos de Morazán no suena mal, tapijudo que no, y nos quedamos porque encerraba todo lo que queríamos y luego se agregó Zúñiga, que lo peloteamos esa idea, estábamos en duda. Estábamos en duda. Sí, porque ya la machaca se diría en más. En cuatro, no, 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 entre más partes. Ah, ok, ok, tranquilo, es que así muy incómodo. Es importante, es muy incómodo. Loco, y bueno, dentro de ese inicio de los hijos de Morazán, ¿en qué momento ustedes empezaron con el tema del equipo, cómo empezaron ustedes a educarse en esa parte? A mí ya me gustaba la fotografía, la edición y el video, y al chaval ya le gustaba lo del audio, y aquellos dos que no estorben. Entonces, pues nosotros aportábamos más en eso, con chaval, enfocando las cámaras, ya lo hacía yo, porque siempre me ha gustado la fotografía y video, y de manera empírica es que aprendí, compré una camarita, recuerdo, era la Sony 5100, A5100, algo así, o A5100, no me acuerdo cuál es, ahí empecé, porque como yo ya hacía publicidad en mis redes, entonces yo siempre me gustó darle un buen contenido, una buena calidad a mis clientes, entonces invertí en la cámara para hacer mis videos, mi fotografía con el producto, mejor calidad. Entonces ahí aprendí, y chaval, pues ya con las computadoras, sistemas y eso, conectando a las papás, pues él ya había visto bastante en YouTube de manera empírica también, y ahí nos fuimos, eso fue, y obviamente ya después, ya tenemos billetillo en esto, ok, entonces esa cámara ya hay que cambiarla, y cuál es la nueva, mira esta, esta, después Chaval me decía, homi, pues también está esta, bueno, démosle esa con este lente, y así fuimos. ¿Y la inversión iba entre los cuatro? Sí, es que nosotros dejamos una guaca para la empresa, o sea, nosotros no tocamos tabla, por ejemplo, de Facebook, YouTube, TikTok, nada de eso, eso queda para los hijos de Morazán, la empresa, y entre otras cosas, para que le quede más parte a la empresa que a nosotros, y de esos billetes. Ustedes se van de la machaca, ustedes se van de la, de los shows, pero no de lo que ganan streaming. Nada de eso, todas las estrellitas y con lo que la gente nos apoya, sepan que es para mejorar la calidad de lo que hacemos, y también de las machacas y eso, también hay un porcentaje para, o sea, no nos queda solo dividir entre cuatro, dividir entre cinco, todo lo demás, y todo eso es parte de la inversión en equipo, en computadoras, en contratar a alguien para no tener que montar todo eso, es chamba. Al principio que estás diciendo contratar a alguien, ¿cuál era tu rol al inicio de ustedes al empezar? Setear todo. O sea, vos no editabas, solo seteabas. Yo editaba también, o sea, los clips y todo los empecé cortando yo. O sea, vos cortas los reels, vos los hacías. Exacto, que antes eran en formato cuadrado, yo le ponía a los hijos de Morazán abajo para que la gente, si los agarraban, se iba pautado. Correcto. Y le ponía el título, que ahora se lo pones en frente en TikTok, se lo ponía arriba, franja negra y franja negra, porque no lo cortaba vertical, lo hacía horizontal como salía la toma. Entonces, para que fuese cuadrado el flow, porque en aquel momento se subía cuadrado en Instagram, le ponía barra negra arriba y abajo y le ponía el título del clip, lo que estamos hablando, y hashtag los hijos de Morazán. ¿Qué tan tedioso era para vos editar todo ese contenido? Era chamba, porque el programa que ya hicimos de dos horas tenía que verlo otra vez, por si se me escapaba alguna pasadita. ¿Y cuántos clips sacabas de ese programa de dos horas? Ponele que unos seis, seis, cinco, ¿Y lo dividías entre la semana o entre lo que se tardaba para salir el otro episodio? Sí, entre la semana. Nosotros siempre buscamos subir mínimo dos clips diarios. Entonces, en dos shows, pues, teníamos que unos diez, que ya te cubría la semana, más las manchaquitas de video que hacemos, fotografías y eso. Pero así empezó, ya luego Zúñiga empezó a editar, creo, él dice que cortaba el reel, yo no me acuerdo. Yo vi, yo miraba historias de Zúñiga, yo dije eso y chaval, ¿Ves lo que te dije? Y Fancón, y le dije, es más, no ha editado nada. Y Fancón, es que es lo que te digo. Ah, pero eso, broma, pero cada quien ahí le mete. Y Fancón nunca compró computadora para no editar. ¡Ah! Es mañoso, es Fancón. No jodas, o sea, el truco de él era no comprar compu. Porque donde lo agarrabas con compu, Fancón, qué pedo. ¿Y cuándo vas a editar vos? ¿Y cómo, pero yo no puedo, pero yo no puedo? ¿Y cómo, pero yo no puedo? Ni modo, bueno, ni modo. ¿Dándole una computadora, pues? ¿Todo a la mano? Sí, así decía. Entonces, no, pero lo hacíamos con mucho gusto para el proyecto, porque sabíamos que los clips eran el hook para la gente y nos sirvió. ¿Y has comprado computadora, Fancón? No, no te estoy diciendo. Al son de hoy, no has comprado compu. Mira, le he comprado computadora a la gente del staff. Ya tienen su compu para ellos editar. Fancón no. No tiene. ¿Y no que se la regalé, te la agarra, porque sabe que es muñeco. Porque es chamba. Porque tiene una propuesta, un cliente. Fancón, hágala ahí. ¿Y cómo? ¿Pero y cómo? Tampoco, ni propuesta. Ni un camba se tira ahí. Ni un camba se tira ahí. ¿Y cómo tira camba y no tiene compu? Hijo de mí. Bueno, nada, broma, pero ahí está, ahí está Fancón, sin compu. ¿Cuánto? Ok, sin compu. Vamos a hacer una recolecta para darle una compu. Un link aquí. Si es que tiene para comprar, el peor es que es astuto. Ah, bueno. Loco, de ser cuatro personas trabajando para ese proyecto, hoy por hoy, ¿cuántos trabajan en la incorporación Hijo de Morazán? En corporación son bastante, porque recordad que está el proyecto de Se Nos Ocurre, que es el podcast de las chavas, que están haciendo súper bien. Bueno, que gracias por asistir ustedes. ¿La pasaron bien? Sí, ayer. Vamos a chispa ahí. ¿Tuvo turbio? Sí, sí, no, ya lo va a ver, ya lo va a ver. Y está lo de Parame Bola y está el parte del staff que vieron ayer, que está el CJ, ahí me imagino, está Memo, está Kevin, Dariel, se está agregando un chelito ahí, el Ginger, está Canales, que nos ayuda de manager en algunos viajes, está Dibrasco, que nos ayuda allá en Tegucigalpa, también está Licona, que nos ayuda en Houston, en Austin. Ajá, entonces, sí, es un grupo, creo que arriba de los 15, será, o más, por ahí, de corporación. Hasta Colochini, hombre. Hasta Colochini. Allá lo llevamos a España. Sí, allá vi que no cabía un carro. El Mercedes. Sí, ajá, no cabía el Mercedes. Le costó bajarse. pero fíjate que lo bonito de todo ese equipo que te acabo de mencionar es que todos primero es el amor al proyecto más que empezar por billetes. O sea, obviamente se les paga y todo, pero a cómo le meten a la energía que le ponen, al cariño que le ponen a cada producto o cada chamba que ellos hacen, pronto van a ganar más. Sí, le creo que sí. Espera que hagamos ahí si nos marca un Marcelo, entonces, porque Marcelo está aquí por el billete. Sí, aquí está. Marcelo está por la marca. No, no. Dije que el billete. Ya es valioso. Hijo, es que ustedes empezaron a hablar ahí. Es que la ventaja es que la machaca o la entre dos, ya ustedes ahí tenemos que pensar. ¿Ya después? ¿Ya después? ¿Ya después? No, no, ¿tiene? ¿Viene hoy con qué? ¿Hoy salió ganando hoy? Una borra, una borra. Pero dejas de Fórmula 1, ¿no? Es que tú lo dejas a este todo. ¿De 1.500 pesos? Ajá, ¿De 1.500? ¿2.000? ¿2.000, hombre? No sale barato para ese niño. Bueno, loco, este, mira que, qué bonito, a ver hacia atrás un poco y ver cómo empezaron ver que quizás, no sé en tu caso, pero quizás algunos iban ajustados, andaban paleta de billetes algunas veces y ha cambiado todo para bien. Hoy sí, hubo un tiempo, nadie, nadie de la gente sabe del combo, creo. Hubo un mes que yo tenía 700 lempiras en la cuenta. 70 bolitas. ¿Primera vez? Sí, o sea, primera vez en todo, pero es que también uno calcula mal algunas cosas, pero 700 pesos y ahí nadie sabe para qué le vas a contar a la gente, ¿me entiendes? A la gente no le interesa, pienso yo, y es lo que siento, que cuando ven a una persona exitosa, no le interesa lo mal que pasó, le interesa el hoy por hoy, él es el exitoso. ¿Cómo le hiciste? Y a la vez, fíjate que se va, le había escuchado a mucha gente que antes no me apoyaban hasta que pegué una rola y ¿qué querés? Pues sí. Sí que tenés que ganarte la barra. Ah, guapo. Te digo que puede ser un artista, porque a nosotros nos pudo haber pasado lo mismo en aquel tiempo con Trifones, la gente no nos apoya, que no es, pues acá una buena rola, puedes pegar primero. Es raro el artista que le apoya antes de, o al jugador, o al tocastero, o a lo que sea, que le apoya sin hacer algo bueno. Tienes que ser uno en un millón para que eso pase. Porque la realidad no es que ven a este man, ¿será que tiene talento loco? Vení, te voy a apoyar y te voy a invertir billete y vas a ser la gran estrella. No funciona así, mi hermano. Muy raro. Y te lo digo, la persona que esté viendo esto, si fuese millonaria persona, no le metería billete a cualquiera. O sea, diría, enseñan primero que tenés, enseñan, ganate las barras, quiero ver qué pedo. Es normal, porque no vas a invertir así a ciega, es muy raro. Es muy raro, a menos que te apeste el billete, pues. Sí, pero es que ahí lo que haces es donarlo. Ajá, y cuentas como donación, como altruismo. Y si pegás o no, vaya. Por lo menos hice algo bueno. Vaya, es que así sería en esa parte. Pero después para invertir y todo, para ganarte el cariño de la gente, tenés que primero ser constante también. Y es lo que me llega también de ustedes, porque empezaron dando billetes, ¿va que no? ¿De una? En rojo. Sí, no, no. ¿Me entiendes? Pero siempre grababan. O sea, empezamos con clientes, pero ya debíamos todo, pues. Eso solo pasaba de un cheque, de una cuenta a otra. Bueno, pero es que así es, así es. Y el rollo es que se mantienen constantes, y eso es lo pijudo, y eso es lo retador también. Y ha sido evolutivo, pues. O sea, este equipo no lo tenemos. Bueno, estamos estrenando micrófonos hoy, ¿va? Están nuevos, ¿están nuevos? No, y lo veo ahí. Está duro, está duro. ¿Qué lo ves? No, ya tenemos ahí, pero uno ya lo redondeó, Memo. No, ya. No, hombre, aquí hay uno que ya redondeó también el micrófono. Pero ya se lo descontamos. Ah, entonces lo vamos a descontar a Memo. Es el truco. Porque solo así cuida las cosas. Solo así aprende. Solo así. Memo basura. Aquel me dejó caer, mira, ese día lo abrí, ese día lo dejó caer, y les hice un hoyo ahí, una bolladura, y yo le dije, te lo cobro porque ocupo que aprendas a cuidar las cosas. Me duele más a mí. Me duele más a mí. Ey, pero es que si es, 800 dolaritos cada uno. Ahí el de no te arruinó, pues. O sea, no te estoy diciendo que el que va a bollado ya estuvo. Murió. No, sí, cobre el de ahí, a Memo ahí. Memo, déjeme, Hoy sí. No, a España lo llevamos. De premio, ¿ah? Lo arruinó y de premio, de castigo, te vamos a llevar a España. A Marcelo andamos aquí, mío. Ahí andamos aquí. Ahí, bueno. Primera vez que conoces las playas de San Pedro. Con una burrita, con una burrita. Ajá, la burrita, la burrita. Loco, mira, ¿cómo es? ¿Cuántos años ya? Cuatro años el proyecto, ¿verdad? Cuatro años, sí. De esos cuatro años, dos años tardó en que explotara. Sí, sí, aproximadamente, aproximadamente. Pero habíamos tenido un inicio antes de esos cuatro años que grabamos como tres episodios, chaval, Franco y yo, pero Franco empezó con el proyecto esto de Platanito, el que tenía el restaurante de él y nos dejó botado. O sea, grabamos el martes y no llegó. Le dijimos, chaval, esperemos el otro martes. No llegó. Nada. Y no respondía los mensajes y le valió. Él estaba haciendo las varas con su negocio. Pero ya luego retomamos el proyecto con lo de los huracanes, nos volvimos a onir y toda la cosa y ahí sí ya dijimos, ok, vamos a darle, pero que hagamos los pros. Ya estamos grandes. O sea, lo vamos a poner serios acá. Vamos a poner serios. Vamos a grabar, vamos a hacer lunes y miércoles, sea donde sea, con quien estemos, si estamos en un hotel, en un Airbnb, de ahí salimos y así ha seguido. El rollo es que es en vivo. Entonces, esa fue una enyucada que nos pegamos. Sí, porque ese día es... Porque o es lunes o es lunes, ¿cómo sé? Ese día no hay coito. No, no hay coito. O después. O antes. O antes, para ir relajado. Para ir desestresado, para ir lento. Para ir suelto. Es lo que te digo, es lo que te digo. Pero ha funcionado. Para nosotros ha funcionado súper bien. Mira, siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo funcionó, en su caso, el proceso de elección de los personajes que salen su merch? ¿Cómo fue? Ok, eso fue... Empezamos, Ricardo Canales y yo, a hacer eso. Aquí no sabían nada en ese momento, pero empezó como un jury. Empezó como un jury. Lo tuvimos que aplicar a una camiseta para vender más en masa. Entonces, le mando la idea a Canales. Canales es diseñador. Entonces le mete a eso. Me dice, mira estos emojis. No, esos emojis están guayas que no sé qué. Entonces le encontró y empezó a cambiarle esos que ustedes vieron ahora, la nubecita. Entonces, la nube, ¿qué le hacemos? Déjale la nariz. Porque entonces, el único personaje de los cuatro que tiene nariz de esos pichingitos soy yo para darle ese distintivo. el único que es el amargado ahí es chaval, porque es el concepto de la gente. El que parece tola de Fanconi, pero es por ojudo. A huevo el día, a huevo el día. Y el sol es un, es más alegre, bailarín y toda la cosa, usualmente. Es así. Y quedó perfecto. Y ya luego el corazón, fue más idea de Canales que me dijo, homi, mire, está este corazón, póngame una bandita, ok, representa perfecto, porque la gente, muchas personas nos han escrito, pero son muchas de verdad, no es muchas de, muchos me han preguntado y nadie le ha preguntado a la influencia. A huevo, pero sí, todo el mundo me dice que es donde estoy. Nadie te ha dicho nada. Me preguntan dónde lo compré. Nadie te ha preguntado. A ver, papá, no, pero fíjate que ahí sí, varia gente nos ha escrito de, madre, fíjate que estaba bajoneado, hoy vi el episodio y me cae la risa. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado algo similar. Entonces, por eso las curitas en el corazón roto, como los Cielos de Morazán, llegan a alegrarte el día, y a hacer ese tipo de film. ¿Y cómo se ha identificado? Fíjate que esta pregunta se le hice a Zúñiga y te pregunto, ¿qué sentís vos cuando ves vos a una persona con tu merch? Fíjate que es increíble. Y fíjate que justamente book, o sea, con canales, se lo platiqué y le dije, homi, no quiero que salgamos, que salga Fanconi, que salga Chaval, Zúñiga y AD, porque de manera personal es muy difícil que llevan de la imagen de otro ser humano en mi camisa. A menos que sea una imagen de... De Tupac Chacur. Ajá, el padrino. El padrino ahí. Y es más cultura porque a nosotros nos llega cultura. Bueno, de Norby. Ahí me llega la camisa de la identidad de McClubin, de Hawái. Ah, bueno, pero es por cultura hip hop y hip hop también. Entonces, es más fácil que la gente utilice dibujitos, caricaturas, porque no le andas dando propaganda directa a otra persona y nos funcionó súper bien porque esa la puedo usar la gente que sigue a los hijos de Morazán y la gente que solo le gustan los pichinguitos y los colores. Entonces, nos ha funcionado súper bien esa parte de no salir nosotros ahí en la... Ah, wow. Está maleado, Marcelo. No entiendo la pregunta. Está maleado. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué sentís? Ah, entonces, al ver eso, fíjate que al principio nosotros, bueno, de manera personal, digo, no creí que fuese a tener ese impacto, pero cuando ves a la persona, digo, algo que craneamos, que le metimos, cariño y todo, a la gente le gusta y lo usa en su día a día para ir al gimnasio, para ir a la oficina y es muy gratificante. Yo creo que la palabra es agradecimiento que sentimos y hablo por los cuatro, estoy seguro, al ver la camisa de los hijos de Morazán en diferentes personas, en diferentes partes del mundo. Correcto. Fíjate que yo lo digo con mucho respeto y con mucha admiración el hecho de que cuando voy en el mall y yo veo, porque nosotros a eso queremos ir también, ¿me entiendes? Como proyecto... Es la ruta. Es la ruta, ¿me entiendes? Entonces, como veo a la Mara con su camisa, con su merch, yo digo, qué pijudo ver esta gente que prefiere ponerse para pijinear, para ir al mall, para andar en la playa, prefieren ponerse una merch, catracha, que es una camisa de marca, una Adidas, una Nike, Psycho Bonny, que es lo que normalmente a la gente le gusta poner trendy y se ponen algo de un producto hondureño y me hace pensar que de verdad sí se puede. Y uno puede llegar a eso. Y fíjate que lo que representa eso o como lo veo yo es comunidad. ¿A qué me refiero? Que si vas a Egipto, estás viendo ahí todo pijudo, arenero, perro, y ves una camisa y eso ha sido, automáticamente le vas a hablar sin pena a esa persona. ¡Mare! Los hijos, no te dejas. Ya es alero tuyo. Entonces, esa comunidad y eso que representa las camisas, la merch, es lo más importante para nosotros, la unión. Ese sentimiento. Sí, y que la gente le dé regalos de cumpleaños y es que pijudo. Hasta pasteles y todo pedo. esos otros pedos. Hay gente tatuada con el corazón de los hijos, las caritas de nosotros, los ponen en las uñas las chavas y eso es, nada más, lo interpretamos como amor hacia el proyecto. Imagínense, compañero, su colocho ahí, en un cuerpo ahí, en unas uñitas ahí. En un hermoso cuerpo. En un hermoso cuerpo, en la espalda de una hermosa dama. ¡Oh! ¡No! ¿Ya está enviando este? ¡No! ¡Se está durmiendo! Es que aquí está Caracol para las personas que están viendo. Aquí está Caracol y está durmiendo. Está aburrido el podcast. ¿Pero aquí hiciste el live anoche? ¿O qué? Sí. ¿Y fue a chambear hoy con nosotros? ¿Fue a chambear hoy? ¿Madrugó hoy? ¿Hoy madrugó? ¿Hoy madrugó? ¿Una de la tarde? Sí. Cabal, cabal, ni más ni menos. Voy a andar de la pesca. Voy a andar de la pesca. Voy a andar de la pesca hoy. Ok. Ok, loco. Una de tus... Bueno, una de las eventualidades más grandes de ustedes fue hace poco fue el tema del Coliseo, loco. Sí, sí. Man, o sea, yo sé que obviamente todos ustedes están bien involucrados en la producción de ese tipo de proyectos tan grandes. La Bonita Causa, el Bonito Show, el Bonito de Berger. El sentimiento... Me gustaría que me describieras el tema de el momento que los presentaron, terminó el show de todos los artistas, subieron ustedes, vieron todo eso, Flash, alumbrándolos, un Coliseo en lleno que solo se había logrado una vez anteriormente que ustedes y fue DJ Sai. Loco, personalmente, de manera muy íntima, ¿me pudieras describir ese sentimiento en ese momento? Fíjate que fue una... Definitivamente mezcla de emociones porque no es solo una la que sentís. Primero era... Vuelvo y repito, es que agradecimiento para mí es la palabra porque hay gente que yo vi que llegó desde la una y media de la tarde para obtener su mejor puesto, para disfrutar del show lo mejor que se pudiese en ese momento. O sea, desde que llegas súper temprano, desde que pagas por tu ticket, desde que dejas de hacer... Es que la gente te... O sea, nosotros vemos más allá o por lo menos yo lo hago de manera personal y es entender que dejaste de hacer cualquier cantidad de cosas, ver a tu familia, estar con tu pareja, compartir con tus alegros por dedicarnos unas horas y poder ir a ver el show. Entonces, agradecimiento, emoción y orgullo del equipo que tengo en el que estoy trabajando la verdad es... Te lo voy a hacer sumir en tres palabras, orgullo, agradecimiento y emoción. O sea, emoción me refiero a euforia, a estar ahí. Yo disfruto de estar en escenario, me encanta presentarme en vivo. Yo digo que una de las cosas que más disfrutas de todo este proyecto. Sí, porque es lo que te digo, le pones rostro a la gente que te da like, a los números que ves en YouTube y todo y te cuentan historias. Más, mi novia me mostró un clip de ustedes, de ahí soy fan y ahora hacemos tal cosa y todo eso. Pero a veces te sorprende que tu voz o lo que decís cala tanto en alguien. O sea, porque se acuerdan de pasadas, de hace tres años y las tienen presentes y eso es bien cool, porque te sentís parte del círculo de cada persona. Nunca sabes cómo puedes impactar en el corazón de las personas también. Totalmente y hemos tenido historias bien bonitas. De hecho, nosotros tenemos uno que se llama El Soldado Eterno, que es en paz descanse, Walter, y recién lamentablemente fallece la mamá. Entonces, cuando te cuentan historias así, cuando te cuentan historias así, aquí lo presiono o está ahí. Para arriba, para arriba. Ahí, ahí, Entonces, cuando te cuentan historias así de que en ese proceso cada episodio de los hijos de Morazán le ayudaba a pasarla mejor y toda la cosa, no encontrás palabras en ese momento para expresar lo que está sintiendo como estoy aportando a que esa persona se sienta bien por lo menos la hora y media de show. A pesar de que la está pasando muy mal con la enfermedad terminada. Sí, se le olvida, se le olvida viendo el show. Y tampoco es que nosotros nos quedamos los salvadores del mundo, sino que simplemente nos parece muy curioso el hecho de que hacemos lo que nos apasiona e impacta de manera positiva en la juventud, en las personas mayores también, porque muchas personas que por juventud me refiero a los veintipico, treinta y pico, pero hay gente de cuarenta que ve el show, gente de cincuenta años que ve el show. Entonces es bien pijudo llegar a diferentes nichos. Eso es bien pijudo. Ahora, si pasamos a un momento negativo, no negativo, pero sí pesado, difícil para ustedes, ¿cómo fue el día de que capturaron a Franco? A Franco. ¿Cómo fue la comunicación de ustedes cuatro? ¿Quién se dio cuenta primero o cómo fue? El primero que se da cuenta es Chaval porque andaba con él. Ok. O sea, los agarran y Chaval iba conduciendo. Pero, quien se queda ya guardado es Franco, pero obviamente nos preocupamos por él, porque no sabemos cómo es el proceso, no sabemos nada de eso, si lo pueden lastimar o no sé, todo ese feeling. Primero fue preocuparse obviamente por nuestro alero, ver cómo le ayudábamos, ver si necesitaba algo. Ya luego cuando le dicen, papi, son siete días que vas guardado, sí o sí. O sea, sea aquí o sea, es siete días que tenés allá porque ya dijo el juez. Entonces, ahí era ver que todo estuviese bien ahí en la universidad, que lo mandamos a sacar un curso, que todo estuviera ahí pijudo y luego ver con las marcas que iba a pasar y toda la cosa. ¿Se le fueron marcas? No, 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 para nada. De hecho, renovamos contratos en esa semana con una marca y eso habla mucho de la relación que tenemos con esas personas. ¿Por qué? Fíjate que si se hubieran salido y vuelven después, obviamente hubiéramos cobrado el doble. De mejor se quedaron ahí y como se dieron cuenta de las noticias que era, que era monte, un poquito de brócoli ahí. Entonces dijeron, no, más bien saquémosle el jugo, hagamos un live aquí, hagamos algo allá. Entonces, no fue algo como que afectó, simplemente nos preocupamos en un principio, claro que sí, por los patrocinios, porque recordad que es chamba, o sea, como sea. Y sintieron que le caía la jura ahí, ¿verdad? Claro, a chequear y todo. Pero la gente, el cariño que le mostró a Funko y luego en esa reunión que tuvimos nosotros del manejo de crisis en ese momento, fue como una estrategia, ok, ¿cómo lo vamos a sacar? Saquemos nosotros primero algo. Antes de que les caiga. Antes de que la exclusiva la agarre otro. Los clics, igual lo hicieron, ¿me entiendes? Pero sabíamos que iba a pasar. ¿Y Funko estaba de acuerdo con eso o dábamos cepado allá? Yo creo que sí le comentamos algo de que lo íbamos a hacer y estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo de que lo tiramos nosotros primero. Luego hicimos una intro de cuando él llegó, el primer episodio, sabíamos que iba a tener un gran impacto cuando él regresaba por todas las anécdotas que iba a contar. Y creo que lo manejamos muy bien. Lo manejamos muy bien, pero fue por la unión que tenemos los cuatro. Personalmente, vos que sos alero de él, ¿cambió algo dentro del Oxxo? ¿De él? ¿Sentiste un cambio? Espérate, espérate, dale caer risa. Al inicio, el primer día, no, pero hoy sí, no, pero ya, hoy, iglesia el domingo, papi, ya, 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 pero, pero, pero ahorita sí, ya le está metiendo al gimnasio, está comiendo mejor, ahí va, ahí va. Está haciendo cachete para que se le vean menos los ojos. Sí, para amortiguar. Sí, para amortiguar. No, pero le está metiendo, bien Funko ahí. Qué bueno, qué bueno. Buena estrategia digital, la verdad. Y fíjate que Funko nunca, él tampoco ocultó eso, es lo que, ve por qué te sientan allá. Se le cayó. Se le cayó. Está dormido. Está dormido, pobrecito caracolito. No, pero fue eso, él, él sabía que, que iba a tener alguna consecuencia de eso, pero gracias a Dios no fue más que, más que, que le digan que en los shows, que lo prenda, que la, pero me entiendes. Pero no agarran los huevos de prenderlo. No, pero hace un rebane ahí, hace un rebane y lo maneja súper bien, pero es que él tampoco nunca lo ocultó. No, es que no tiene, no tiene, no tiene nada de malo, lo malo es venderlo en cantidades. Pues sí, pero él nunca lo ocultó, entonces para nosotros tampoco fue como que, algo, algo heavy. Sí, exacto. Esa es de él el que lo hace. O sea, tampoco estábamos promoviendo. Sí, a huevo. Ahí ustedes, sí, a cada quien. Max es del Partido Verde, te extrañaremos en nuestro corazón. ¿Sabes quién es Max? No, no. ¿Nunca te haces el del Partido Verde? No, no, de un brother que, era de Tehu. Ah, güey, como, no, pero fue internacional eso, además hizo Viralbo, que era un brother, iba a legalizarla, era un loquito del centro, que era un bolito, ¿verdad? Entonces el brother llegó un día y se inventó, hizo una pancarta cuando estaba en elección Juan Orlando y todo ese rollo, Max, el del Partido Verde y su campaña era legalizar, marihuanizar la legalihuana, ¿verdad? Ey, bo, ey, Está buena, Entonces, esa era la propuesta del brother y el maestro se hizo famoso, loco. ¿Qué? Yo le hice una entrevista, yo le hice una entrevista, yo tenía, yo estaba pensando ahí como Chucho Flaco y como el perrín y le hice una entrevista de los procesos de andar bien pedo con Muta, y se hizo viral el video y todo pedo así, el hombre murió en paz de descanso, pero era un partido político que tenía un buen norte, sí, el del Max, y andaba rastras y todo, era un rastras, 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 rastras la que te quedó, bueno, y el maestro, loco, y no era tonto, era estudiado, eso es lo que le llegó al de que hubo, y se quedó guindado, y quedó arriba, tatuajes temporales, te hago ahorita, ya, ya, ¿cómo quedas ahí? ¿Cómo queda guindada la gente? Sí, pero el te hablaba, loco, de cuestiones de la NASA, pero con tecnicismos, loco, y te hablaba de matemáticas, y te hablaba de historia, y te decía Napoleón Bonaparte, que mira que hizo esto, por eso yo decidí ser, Max, el del Partido Verde, y Max, y agarraba un hecho histórico, perro político, perro político, cuando decía, yo ahorita hablé con Vladimir Putin, ah, güey, es cierto, yo acabo de hablar con Vladimir Putin, le pedí el oso prestado, para andar, ah, güey, y el más hablaba de él, él fue espía de la MI 19, de que, uy, hizo esto, hizo esto, yo, qué pedo, y la Unión Soviética, antes de que él se deshiciera, él fue uno de los que estaba en contra de ello, y todo, en tu entrevista, sí, más era loco, pero hablaba con coherencia, ¿me entiendes? o sea, en su loquera, tenía algo de flow, a huevo, pero el reban de él, que empezó a vender sus loqueritas, fue el del Maxes del Partido Verde, pues, fíjate que aquí, bueno, no sé si en San Pedro, eso, eso llegó hasta aquí el reban, yo no sabía, si se huyó de álbum, vino al Mundial, de Latinoamérica, como el del androide, ajá, como el del androide, flow así, flow así, a huevo, lo voy a buscar, voy a buscar la entrevista, ¿dónde la tenés vos? en YouTube, Maxes del Partido Verde, va, la entrevista, la entrevista, la entrevista, el troco, el chelín, loco, mira, hombre maduro, ya podemos hablar así, a huevo, loco, y en Europa, man, que es tu primera vez, como proyecto, no sé si has ido antes a las Europas, pero como proyecto de los hijos de Morazán, aterrizar en Europa, un nuevo reto, primeramente, y valga la redundancia de la pregunta, por la palabra, ¿cuáles fueron los retos más difíciles de estar ustedes en Europa? El horario, la comida, el trato, ¿qué los reventó? Nos reventó el horario, pero fue porque llegamos a Madrid, como a la, no sé si fue la distancia, no sé si fue la, dos de la mañana que llegamos, el peor es que a las siete salía el tren hacia Barcelona, entonces estuvimos a cinco horas en el aeropuerto, desveladísimos todos, no habíamos cenado, tuvimos que recorrer kilómetros para ir a un restaurante de hamburguesa, comimos mal, regresamos otros kilómetros para tomar el tren, fue una locura, perdón, el avión, nos fuimos en avión a Barcelona, regresamos en tren a Madrid, pero, pero fue eso, esas horas ahí en Barcelona, y la comida, fíjate, al inicio, como no sabíamos, no conocíamos los lugares buenos los primeros dos días, los top, los top, sí, mira, tenemos que estar orgullosos de la gastronomía hondureña, qué rico comemos acá, acá comida, porque, bueno, bueno, también, bueno, también, pero, pero ya luego cuando ubicas, no, aquí se vende un buen pollito, aquí, pero la comida acá, que la encontrás en todas partes, o sea, en San Pedro encontrás comida buena, en la cafetería de Doña no sé qué, luego vas a un restaurante exquisito, también vas a encontrar allá, no sé, fíjate, era diferente el flow, yo me quedo con la gastronomía, es lo que no te gustó de España, de la gastronomía europea, de la gastronomía europea, puede ser, ¿qué probaste? yo, 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 en Europa probé una sardina cruda con, con cebolla, y tenías que comerte la cruda, ahí, ah, eh, Groni, Hummer, Hummer, no es como si llamas a papada, es horrible, eh, creo que fue, no, el pollo estaba bueno, creo que son los, fíjate que hay un, el sándwich, como uno está acostumbrado a ponerle aderezos, y queso, y todo, ellos, el pan y el jamón, y ya tú, el jamón está rico, el pan también, pero junto me parece muy seco a mí, ¿no te estimaron con la comida? eh, bueno, te estimaron ahí, pero, yo pagué un desayuno, eh, ahí en Francia, y yo dije, fuoc, 35 euros, dije yo, qué, 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 voy a comer tu años hoy, dije yo, vaya, son como 1.100 bolas, hasta llevé el teléfono cargado para sacar mil historias, vamos, loco, un pan salmangasí, es, bueno, baguette, baguette, con margarina helada, perro, ajá, que no se derrite, no se derrite, pero cubo, puro cubo, tenía que elegir para que derritara, derritara, así, me da huevo, y un café sin nada de azúcar, porque el azúcar te costaba 50 centavos de euro extra, que son 15 y 16 lempiras, ajá, pero, y yo veo a esa mierda y yo dije, qué cagaje, es lo que te estoy diciendo, y acá, huevitos, platanitos, maduro, no es quesito, frivolitos, matequillas, quesitos, más, nos van a decir que no somos exquisitos nosotros, pero es que es rico, ese flow es más rico que aquí, y quiere cremora en el café, yo se lo he hecho, ahí se lo echamos, con leche, ahí es ofensa, ahí es ofensa, ponele algunas papas, el café es ofensa, hay que tener cuidado, te lo tiran en el pecho, huevo, si huele a grande, sí, que no sabes nada, pero fíjate que hay algún dato curioso hablando de la comida, estábamos en el Bernabéu, primer tiempo termina, y todo mundo, bueno, ponele que el 90% de las personas que estaban ahí, abren la mochilita, la bolsita, y sacaron un sándwich de jamón serrano, pero te estoy diciendo, o sea, hasta donde alcanzabas a ver, todos con el jamoncito, o sea, es comida típica eso ya, es, y al parecer es normal, es como la baleada, o sea, si no andas a Monserrano, allá andas fracasando, soy extranjero, pero lo que voy yo, nosotros llevamos baleadas al estadio, y en medio tiempo las vamos a sacar a comer, les damos matugas, ellos sí, o sea, la baleada después o antes del estadio, pero ellos en el medio tiempo, una mochilita, la bolsita, sacan, pero es que el pedo es que aquí, vos te mueves en el estadio a medio tiempo, y terminas miado por una bolsa arriba, y te quitan la silla, y te quitan la silla, porque aquí no están numeradas, y allá eso es diferente, que uno tiene que ser ordenado, en diferentes cosas, loco, tu experiencia en el Bernabéu, ¿qué tal? ¿vos en Madrid? Madrid y Barça, me gusta el fútbol, pero aquí a Olimpia, no, pues sí, allá, allá me va, la experiencia está en el Bernabéu, loco, no, lindo, lindo, desde que entras, hay como Burro en Shrek, cuando entra a Far Far Away, así, Shrek y Burro, una aventura más, imponente, más imponente, solo que está en obra gris, cuando entras en una parte, la parte que entramos nosotros, no, pero estamos cerca, ustedes dijeron, estamos en el Yanke, estamos aquí, de los palcos que yo veo en las historias, ¿no es esto? No, ni me dañe otro VIP, no, pero fíjate que la verdad, estaba cool, una vez te sentás ahí, en el puesto que estábamos, más de toda la iluminación, es como que estás en un videojuego, y ves la velocidad con lo que juegan a Olimpia ahí, no, o sea, es que vos lo ves entero, de rápido, de mira rápido, pero verlos ahí, es un feeling distinto, o sea, piensan demasiado rápido, ves a Madrid, cómo se mueve sin balón, o sea, porque vos lo ves cuando lo enfocan, porque tiene el balón, pero luego se van con la jugada y quedan ahí, pero se siguen moviendo, o sea, todos buscando, por lo menos Madrid, buscando los espacios, moviendo, hay como cuando critican a Messi, que solo camina, pero es que están buscando los espacios siempre, o sea, esos detallitos son bien pijudos, aquí, en la pared de la pizarra, ponen dibujitos, aquí a vos, aquí a vos, aquí a vos, aquí me tengo que quedar tieso, hasta que me caiga la bola, es otro pedo, el ritmo, ya cuando lo ves en persona, vos decís, pero es que Tomás, están en una élite diferente, distinto, ellos no dejan de caminar, no dejan de moverse, y el rollo es que si te pones de pie, vos ves que aquí, lo miado, lo miado, y la gente te voltea a ver, a la madre, y se quedan de pie, que te sientes, que te sientes, te digo, a un mal al lado, se quedó de pie, que he venido, que he pagado por ver el partido, que no sé qué, y bueno, está bien, bien pudeado, y todo el mundo lo quedó viendo mal, como este mal, este tercer mundista, que quedó de pie, y vos y los otros, no se muevan, no estamos aquí, no respiren, y pegaditos, porque los asientos bien pegaditos, sí, sí, pero ese orden se agradece, porque ves el partido, relajado, loco, sentadito, pijudo, hay diferencia de las barras de allá, acá, o sea, aquí es más flow, es más sentimiento, ahora, la barra, porque ese fue, Stuttgart, fue el que jugó contra el Madrid, estaba en un rincón arriba, en el tercer piso, una cosa así, para que no vieran, pero escuchaban más que los del Madrid, porque la gente del Madrid es mayor, entonces hay muchos señores que llegan, su sanguichito, y se sienta, y hasta ahí, y tienen su barra allá, pero pequeño, pero esos alemanes, cuando gritaban, y lo sincronizado, y no me imagino un estadio lleno de ellos, la presión que se siente, es impresionante, y el Stuttgart, sí, que no es un equipo, que no es un equipo, pero es impresionante, allá lejos, se escuchaba más fuerte, que todo el resto del Bernabéu, bueno, yo sé que vas a programa, en un ratito, este, que le podrías decir vos, de manera bien personal, al JD de hace 10 años, si vos lo estuvieras en frente ahorita, fíjate que yo escuché algo recién, que tiene algo mucho que ver con eso, que vos tenés que hacer, sentir orgulloso, a dos personas nada más, al Gazú de 10 años, y al Gazú de 80 años, a tu mamá, a tu papá, si vos haces feliz, y orgulloso a esas dos personas, lo hiciste bien, entonces yo lo que le diría al JD, de 10 años, es que tenga paciencia, que crea definitivamente, en lo que, en los pasos que va a dar, y que las cosas que está por vivir, son increíbles, la verdad. ¿Cuál es la peor decisión que has tomado? Uy, una jarana con una, con una tarjeta de crédito, que tenía a los 21 años, que salí este año de eso, ¿en serio? ¿De cerro te topó? No, es que no pagué todos esos años, me dejé el maje, me dejé el maje, pero ahorita, gracias al proyecto, y toda la cosa, hice la guaquita, ¿cuánto es? Tengo esto, si quieren, o lo voy mojado, es la que expliqué, tengo esto ya, ¿y sabes por qué me odiaron? Usted es de los hijos, ya vemos desde la oficina y todo, ya vemos que están vendiendo, ahí las camisas, ¿qué pedo? Me escribieron, maje, te he chequeado todo, los del banco, ya no te la campeaste, ¿y cómo? Pero yo en pandemia, me enjarané con una tarjeta, y también, pero no por mucho, pero joden los bancos, y yo le dije, mire, eran como 150 mil empiras, mire compadre, yo me voy mojado la otra semana, no mucho dijo esto, 150 mil pedo, normal, normal, para un banco pues, vengo yo y le digo, y aparte, todas las tarjetas están aseguradas, ganas de joder, bueno, ganas de joder, ganas de quitar, esa deuda ya la vendieron, esa deuda ya está vendida, perro, me llaman, y yo le dije, mire compadre, y le puse ahí, medio acento montuno, mira compadre, yo la otra semana, me voy mojado, o me agarra 30, o qué pedo, tiene dos opciones, no, le colgué, volví a llamar, mire que tiene que pagar, que usted, le colgué, otra vez, mire compadre, yo me voy mojado la otra semana, me agarra el billete, y me da finiquito, y si no, no le doy, vaya pues, pa, golazo, finiquito, en 10 días, en 10 días, en 10 días, no, pero fíjate que a mí fue que me dijo, ok, está esto, y ya habían pasado 7 años, mucha gente que dice, más en 5 años, eso ya no, pero, creo que la manera correcta de hacer las cosas, es honrar, las deudas que tenés, y tocó apretarla, acá está, finiquito, démelo, y a levantar, ahí me alió, porque obviamente, me quedé sin billete, los intereses me doblaron, y llegué quedando ese billete, pues, y qué pedo, pues, es que uno es güiro, te han cuidado con las tarjetas, las tarjetas no las usan en sitios porno, no, o sea, es malo, pues, porque te las clonan, ah, por la deuda también, entonces, loco, la mejor decisión que has tomado, creer en el proyecto, creer en el proyecto, y dedicarle más tiempo, confiar en mis compañeros, o sea, fíjate que a la hora de hacer el show, y de hacer el show en vivo, de ahora de hacer el podcast, y de hacer el show en vivo, de manera personal, yo te digo que yo entro relajado y confiado, porque confío en el talento de Funko, de Zuni y de Chaval, y sé que si me quedo en blanco, dos minutos, un minuto, que vos sabes que ahí te puede agarrar en curva, aquel responde, el otro responde, el otro responde, y estamos súper bien. Si pudieras cambiar, por un día, si le había dado la oportunidad, de ser uno de tus compañeros por un día, ¿quién serías? Diablo, qué difícil. ¿Y por qué? Sí, no sé, sería Zúñiga, sería Zúñiga para saber que siente la habilidad, la habilidad del baile, esa soltura y esa alegría con la que manejas temprano, es evadido. Ah, weón. No, pero la verdad es que cada uno le da la magia que es necesario al flow. Quiero saber qué se siente ser despidado de soltera. Ser convicto. Ser convicto. Estar casado. Estar casado. O tener un hijo chelito como chaval. Ah, weón, sí, weón. ¿Cómo le hallo chelito? Yo le hallo chelito a vos. Pero son los genes de chaval, o sea, son antepasados. Los ancestros. Sí, 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 sí. JD, JD, aquí yo tengo una pregunta por todas las mujeres aquí también, va. Dale, dale, dale. ¿Qué dicen los amores? ¿Cómo andamos ahí? Fíjate que estoy soltero en este momento y no estoy saliendo. ¿Te deja el rato? No, llevo, ¿qué? Siete años soltero. Siete años soltero, pero en ese, espérate, es que este ya iba a regar veneno, ya lo vi yo, pero es que este es como yo, perro. Incomprendido. Incomprendido. A huevo. A mí. Nadie nos entiende. Es chido, chido, te fue, te fue. Nadie nos entiende. Sí, sí, soy incomprendido. Ajá, ¿qué ha pasado? Es que fíjate que el, la vida, no, ya la quitó. Ponela, 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 veas tú, veas tú. La vida del hombre soltero no es fácil, siempre es juzgado por lo que no tiene y no por lo que ha logrado. Bitch, hasta la vieja mía. Bien, así es decir un podcast. Pero no, aprendí. No, pero fíjate que es, he salido, he conocido chavas y todo, solo no se ha dado por diferentes circunstancias. O se fue a vivir otra parte, o fue a estudiar algo otra parte. Pero no es que te gustan las mujeres armadas, ¿no? No, 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 con manzanas. Con sorpresa. No, fíjate que no es eso. Y siento que dedicarme a lo que me dedico, no a veces, a veces no es favorable. Ah, Porque se crea un consejo, es que a vos te escriben un montón. Es que no se trata de eso. Es que nadie le escribe a uno. Uno está aquí soltero. Todas las por todos lados, ¿qué es lo que hay? No, pero a lo que voy yo es eso, que he conocido chavas y me dicen, no, pero es que tener una relación con vos puede ser un dolor de cabeza. Pero ahí habla más de la inseguridad de esa persona. Yo cuando ando con alguien y le digo, ok, yo soy esto y andar conmigo es difícil. Es que lo es, porque soy incomprendido. Puede ser, No, es una presión, acuérdate. O tal vez todavía no soy el hombre para esa mujer, ¿me entiendes? Tengo que pulir algunas cosas, no sé, puede ser diferentes circunstancias. Yo ahorita estoy más feliz que nunca. O sea, te soy sincero, porque muchas veces yo le preguntás a alguien, ¿cómo estás? Bien. Pero preguntarle, ¿sos feliz, hoy por hoy? ¿Sos feliz? O te sentís, porque ser feliz, te sentís feliz. Porque ser feliz no se puede. Sí, o ser pobre. Estás pobre. ¿Sos feliz? No, estás feliz en este momento, en esta etapa de tu vida. Entonces, ahí ya le tocas una fibra que lo hace craneales, pero si vos me lo preguntas, yo te digo que sí, totalmente. Y eso es bueno, porque estaría con una persona por elección, no por lo que hay. Un apego, una necesidad de apego, una cuestión así. Exactamente. Un vacío. Aquí o aquí o aquí. Es que hay donde confundir. Sí. Y es donde puede confundir la mara. Ah, 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 y la mara se confunde también. Yo voy a ser feliz. No, yo voy a ser feliz hasta que encuentre a esa persona. ah, y primero sos feliz, luego compartís esa felicidad, y ahí la vas a romper. Ya para cerrar, porque vos sos como un fuckboy retirado. No, no, no. Está vigente. Siete años, dice. Retirado, dices tú. Ah, sí, sí, tú en mi momento. Todos tienen, ya después aburre, uno se queda ahí cansado. Ya. ¿Has cogido triste? Ajá. Es que ese es otro nivel. Loco, loco. Y por compromiso a veces. Es compromiso, mire. Sí, porque es que en Instagram miraba distinto. El flow. Entonces, ya cuando la ves ahí, yo de, pues, qué cagada, no. Qué cagada. Cagada al dedo, cagada a la mano. A un, no, el que coge no coge. Pero eso lo hice más por ella que por mí. Porque se podía sentir mal. Es horrible coger triste, perro. Es otro sentimiento. Coger triste es como, pucha, algo como, la goma moral es la única goma que no se quita. Entonces, cuando vos coges triste es como, pucha, vos sabés que no tenías que haber hecho eso. Y vos te sentás en la casa, en la cama, como el gato. Chopija ahí, todo triste ahí. Terminás, terminás la misión, y ella está cambiando. Y vos todo mohoso ahí, Chopija. Cegoso. Y te bañás en blanco y negro. Huevo, te bañás en blanco y negro, cabal, ¿no? Es triste. Poné la musiquita aquí, la musiquita aquí, y te dices. Y ella satisfecha. Y ahí a Felipa. Y uno bien usado. Dice Leona. Aquí, cogiendo con JD. Bien utilizado. O como, que ponen la foto del Airbnb. Muy bien. Este fue el que andaba hablando mal de nosotros. No, es que, ¿te acordás acá, bandida? Puso una foto de un Airbnb. Ah. Y este puso la misma toma, y en la noche, el video, perro, va a que estar. Yo comparando las... Y este madre me dice, maje, va a que matar. Y yo dormí al lado de Zúninga, porque compartimos habitación. Y yo, perro, pero es la misma vista, perro. Espérate, entonces, si él sabe, es que alguien le dijo. No, yo le digo. ¿Qué leíste? Es que Gasú, Gasú me atacó, me atacó. pero es que yo me la jerqué, y le dije, perro, andaba comiendo bandida ayer, vale. Porque, es que mirá, es que, uh, es la misma. Y yo, maje, tengo unos chimbos llenos, pues, qué pedo. Sí, o sea, fue su única, el que estaba con los chinos y durmía en el sofá. Vaya, ahorita que dijiste chimbos llenos, ¿cuál es el tipo de mujer que JD busca, vaya, para que, que ahí, bueno, bueno, pero va a ver que es mujer, mavá. A huevo. Mujer, mujer. Pero, si me pongo exquisito, las algo delgadas, finitas, me gustan, con, con, con Buri. A huevo, pero así, pelo negro. Ahí me llega así como cuando, a mí cuando, cuando te acordás de la escena de las brujas de Hércules, que van a cortar el hilo dorado, el hilo de la princesa de Hércules, va. Ajá, Ah, bueno, ahí me llega así, en el punto que le van, como que a punto de morir, me entiendes, flaquita. Oye, a este, fría, fría, fría le gusta, eh. No, no, así estoy ahí, tío. No, a mí me gusta delgado. Delgadita la chava, sí, sí. A mí no me gustan las proporciones tan, tan. Dios bendice. Pero, Dios bendice. Pero, si me puedo exquisito a pedir gusto, pues algo así. Delgadita, pero con booty, planito, que forme cinturita. Porque usted va al gym, usted chancho, usted chancho no come, va. No, ya va este. No, hey, también hay, hey, hay gordito, hey, hay flow. Y son caras muy bonitas. bueno. Ya dijo, solo por la cara le daba. No, no, y también, más curvilínea. Pero, si me preguntas de gusto, ese sería como el top uno. El top. Que manden currículo ahí, ahorita, entonces ahí. Sí, bueno, a ver, a ver si se encuentra el amor este año. Fíjate que Fanconi vaticinó que Zúniga se convertía en papá y que yo tenía novia este año. Y ya ser todo uno. Falta el otro. Falta el otro y todavía no acaba el año. Y fíjate que yo no estoy en contra de eso, pues ya una pareja a mí no. Sí, ya tu edad hasta preñar que vale. Ya estuvo, ya estuvo. No, pero vamos por paso, vamos por paso. Vamos por paso. Sí, a huevo. Sí, sí, bueno, bueno, la verdad, increíble la entrevista. Vas para los hijos ahorita. Sí, vamos por el bonito show. Decirle por favor a Zúniga. ¿Qué le va a decir? Que cuánto cobra por baile de despedida de soltera. Sé que él termina pagando. Y que genuinamente. Y que genuinamente quiere saber. Ah, quiero saber. Te vamos a ver. Un saludo para Zúniga. Buena onda. Bueno, venid por acá. Vamos a ver. Aquí nos vamos a despedir. Señores, chiquis, gracias, loco, éxito en todo. Gracias. Este es tu primera entrevista en solitario por un podcast. Oye, yo entrevista solitario nunca he dado hasta ahorita. ¿En serio? Sí, ni en Trifones, pues íbamos los tres. Ah, huevo. En los hijos de Marzán vamos dos o los cuatro. ¿Ah? Cante un poquito. ¿Qué cante? Sí. Pero fíjate que es primera. Sí. Ah, me permito. Pero sí, la primera entrevista. Gracias por la invitación. la verdad, espero que te hayas sentido en casa con nosotros. Sí, totalmente. Te respetamos a vos como profesional, tu proyecto buenísimo. Gracias. Y bueno, pues que la comunidad podcast se siga uniéndose así como nosotros. En los últimos meses nos hemos unido de una manera bien, bien armónica. Totalmente. En Coliseo se viene. En Coliseo, ¿me entiendes? Y espero que más podcast se unan a este, a este crew que nosotros estamos haciendo, uniéndonos de manera desinteresada y de manera bien natural y orgánica para hacer crecer esta comunidad, por lo menos aquí en Honduras. Nada más gracias por la invitación. Gracias ayer por apoyarnos en Se Nos Ocurre. Gracias por hacer tiempo de estar ahí. Y nuevamente, a la gente que mira El Chaucero, síganlo, estos me le están metiendo de verdad y se les nota que lo hacen con mucha pasión. Y acá estamos, en las buenas y en las malas acá vamos a estar. Chiquis, esto fue todo por hoy. Hay no videos, esto fue El Chaucero. ¡Bazucas! ¡Eh, eh, eh!